Para saber quien es quien, hay que escuchar los terribles, eso Las morenas de mi trailer van marcando bien mi huella Muchos pueblos y estados, son testigos de mi entrega, yo no quiero presumirles, no soy un hombre cualquiera El día que mi Dios me llame, y siga mi vida eterna Solo quiero recordarles, a través de mis antenas, que yo estaré transmitiendo, desde el cielo a mis colegas Yo no quiero una carroza, que me lleve al cementerio Mejor llévenme en mi trailer, como la última entrega Ya que detrás del volante, recorrí mi vida entera Si acaso mi vida acaba, a la orilla del camino Graben bien mi QRZ, para ser bien distinguido En una cruz de gramito, con el nombre y apellido Yo no quiero una carroza, que me lleve al cementerio Mejor llévenme en mi trailer, como la última entrega Ya que detrás del volante, recorrí mi vida entera Espero huirsenme en mi trailer, que me lleve al cementerio Achась… Gracias.